Hola amigos, nos encontramos aquí en el centro de nuestra comunidad de San Juan Citlaltepec y estamos muy muy contentos porque finalmente ya están pensando a llover habíamos tenido algunos días muy secos y afortunadamente eso es algo que celebrar eso es algo que estar contentos, estar muy muy agradecidos con la vida porque finalmente bueno tenemos agua recordemos que el agua es el líquido vital de vida el cual debemos de cuidar mucho porque bueno hemos tenido muchos problemas en todo el mundo sequías, problemas de pandemia principalmente y afortunadamente el día de hoy estamos contentos porque finalmente ya ha llovido en nuestra comunidad decirles y comentarles también que hemos pasado al semáforo amarillo el cual no hay que confiarnos, hay que seguirnos cuidando, manteniendo todas las medidas de seguridad que marca el gobierno, la secretaría de salud y sobre todo seguir manteniendo estos lazos estrechos de colaboración comunitaria tanto local, tanto mundial queremos enviar un saludo muy muy afectuoso a todos los pueblos hermanos que nos siguen desde los alrededores como lo es Apasco, Tequisquiac, Zuntango, Tecama y pues saludos amigos, nos distanciamos un rato esto fue por medio de la pandemia de verdad es que pues se han vivido momentos un tanto difíciles sin embargo vamos a manejar y seguir manteniendo el optimismo a que todo esto va a cambiar también queremos enviar un mensaje principalmente a cuidar nuestras calles libres de cualquier basura seguir manteniendo esa responsabilidad social por medio de cuidar nuestro medio ambiente no tirando basura porque eso tapa mucho mucho las coladeras y después se viene un caos de inundaciones y principalmente ser un poquito más responsables como comunidad amigos entonces bueno nos despedimos para todas las personas que nos ven les enviamos este esta hermosa postal de aquí de la comunidad del centro y a veces por ahí algunos amiguitos y nos dicen ah pero por qué pones el centro no ponemos el centro porque principalmente mucha gente se encuentra fuera fuera de esta comunidad y es muy grato poderles llevar un video en vivo y pues no olviden amigos que vamos a seguir manteniendo actividades tenemos muchos proyectos como página y esperemos que nos puedan acompañar a esta nueva etapa, esta nueva segunda oportunidad que tenemos siendo responsables y cuidándonos nos vemos amigos, un saludo muy muy grande a todos no olviden dar like y compartir este mensaje